¡Abajo el hambre y la miseria! ¡Abajo! Con un Paco ganamos todos. ¡Vivan los derechos humanos! ¡Libertad para el pueblo de Cuba! ¡Libertad! ¡Vivan los derechos humanos! ¡Vivan! ¡Libertad para el preso político! ¡Libertad! ¡Vivan los derechos humanos! Con un Paco ganamos todos. ¡Libertad para el pueblo de Cuba! ¡Abajo el abuso policial! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Viva la unión patriótica de Cuba! ¡Viva! ¡Abajo el hambre y la miseria! ¡Abajo! Papu, ganamos todos. ¡Libertad para el preso político! Que se escosa la boca al que no quiera hablar. Que se tapa en los oídos al que no quiera oír. Ustedes saben bien lo que les quiero decir. ¡Está bueno ya! ¡Está bueno ya! Dejenme hablen de lo mismo con lo mismo ya. ¡Está bueno ya! ¡Está bueno ya! De todo amado se enteraron, lo cambiaron y no pasó más. ¡Está bueno ya! ¡Está bueno ya! ¡Está bueno ya! ¡Está bueno ya!